Buenas tardes a todas Baruch Hashem Este Shabbat ya se anunció que en el Shabbat que viene Baruch Hashem va a ser Rosh Chodesh Nisan Rosh Chodesh Nisan es decir Que en unas horas ya estamos sentados en el Ceder Aunque falta todavía unos días pero ya saben como es Vuela y ya está sentada, sentado con Matzau Maror en la mesa Y como queremos que esta festividad sea Y como queremos que esta festividad No pase igual como la del año pasado Y no me refiero al menú Ni al lujo Sino al conocimiento Cada año hay Como hablamos muchas veces Hay que procurar que los conocimientos que tengamos Sean nuevos, más avanzados, mejores Para que la festividad sea diferente Y hoy Vamos a hablar De algo que quizás No me acuerdo bien Tocamos hace tiempo Y es una frase que está escrita en la Gada de Pesach La frase completa es La traducción literal Debe la persona Verse Si quiero traducirlo literal Adrede Verse Que ilu Como que Él mismo Salió de Mitzray Esta frase La vamos a cortar A la mitad Y sacar De lo que queda Un mensaje importante para la vida Hayab Adam Lirot Et Atzmo Debe la persona Verse A sí Mismo ¿Qué significa esta frase? ¿Cuál es exactamente esa orden? Verse Estaba leyendo un concepto que voy a desarrollar Besrat Hashem Con ustedes acá Pero la raíz La semilla Está en el libro de Rav Pinkus Dice Rav Shimshon Pinkus Lo siguiente El cuerpo humano está dividido en dos partes La cabeza Y el cuerpo Sin entrar en profundidad y complicarnos demasiado ¿Quién soy yo? Yo soy mi cuerpo La salud La tengo en el cuerpo Mi persona Está en el cuerpo Pero por encima del cuerpo Hay una cabeza ¿Y a qué se encarga la cabeza? A relaciones de asuntos exteriores Con lo que tengo en la cabeza Me comunico con el mundo exterior Hablo con la gente que están al lado mía para expresarme Escucho Escucho lo que tienen que decir Escucho los cánticos de los pájaros Con los ojos Veo Al mundo que me rodea Y con la mente Pienso mucho en los demás En la familia En mis amigos En el socio En el padre En la mamá En el hijo En el nieto Mis nietos En los amigos ¿Qué es cabeza? Conexión externa ¿Qué es cuerpo? Yo 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 Y así vivimos Casi todo el año El cuerpo tiene su mecanismo Corazón Vamos Alater Riñones a funcionar Pulmón Dale a respirar Eh, sangre Va Y como que de aquí para abajo Como no hay mucho No hay mucho que preocuparse Funciona Como orden Funciona por favor Ya Y te vas Nunca dijiste Oye corazón ¿Qué pasó? El ritmo no me gusta No Funciona Le hay nada Que hacen todo el día Todo salud Vida larga De aquí para abajo Funciona ¿Dónde estamos preocupados Todo el día? Con la cabeza ¿Qué dijo? Díselo Explícaselo ¿Viste eso? Oye hay que pensar en eso ¿Cómo calculo? Esto todo el día Está viendo Qué pasa en el mundo Llega Pesach Y nos dicen Un consejo Otra vez No es consejo Para Pesach Es consejo Que hay que aprender En Pesach Y aplicarlo Todo el año Hayab Adam Lirot Et atzmo Tienes En vez de cuando La obligación El deber De De verte Habla Uno Habla contigo mismo Dos Escúchate Escucha tus problemas Escucha tu alma Escucha tu yetzeratov Escúchate Tres Ve Vete Ve Obsérvate Mira tu cuerpo ¿Qué necesita? Mira tu vida ¿Cómo está? Mira tu salud Cuatro Piensa En ti Piensa En ti También Esos cuatro puntos Como lo dijeron Jajamim Hayab Adam Lirot Et atzmo Agarrar La cámara Enfocada Al mundo Y enfocarla En uno Mismo Antes que expliquemos Eso más a detalle La pregunta Que está en el aire Me imagino es ¿Y por qué En Pesach? Todo el año ¿Qué de especial Tiene Pesach? Que en Pesach Nos dicen Obsérvate Atiéndete Pon La cabeza Conecta tu cabeza Con tu cuerpo Repito La cabeza ¿Dónde está conectada? Con el mundo ¿Qué se nos dice en Pesach? Conecta tu cabeza Con tu cuerpo ¿Por qué Pesach? Vamos a ver ¿Qué ocurrió en Pesach? En ese término Cabeza Y cuerpo Akadosh Baruj Hu ¿Qué es? La cabeza Y nosotros El cuerpo ¿De dónde se aprende eso? Dice el Midrash Sobre el versículo Que Migdal David Zavarej El Beta Migdash El templo Fue comparado Con el cuello ¿Qué tiene que ver El Beta Migdash Con el cuello? Explica Ajamín De la misma forma Que el cuerpo Conecta Entre la cabeza Y el cuerpo Así Beta Migdash Un templo Conecta Entre Akadosh Baruj Hu Y el pueblo Entonces Akadosh Baruj Hu ¿Qué es? Cuerpo Akadosh Baruj Hu Acadosh Baruj Hu Es cabeza Y la cabeza ¿Qué hace? Todo el día ¿Qué hace la cabeza? Boreolam ¿Qué hace? Observa ¿Y observa qué? Todo el mundo Y escucha a quién Todo el mundo Y piensa en quién Desde la hormiguita También en ella Tiene que pensar Boreolam Desde la hormiga Hasta la jirafa El elefante La persona Los malají En todos Hay un versículo Que comienza La geulá De Pesach La salvación de Pesach Comenzó con un versículo ¿Cuál es? Es la escena Cuando Moshe Rabbeinu Camina en el desierto Y ve la zarza Y empieza un diálogo Y dijo Hashem A Moshe ¿Quién está hablando Con quién? La cabeza Con el cuerpo Me he dado cuenta Dice Hashem Del problema De mi Mi pueblo Me he dado cuenta Que es cerebro Estaba analizando El problema He visto El sufrimiento De ellos Y he escuchado Su clamor Y su rezo Con ese versículo Comenzó Pesach En ese versículo ¿Qué está marcado? Las cuatro cosas De la cabeza Que hablamos hasta ahora Que es la que están Todo el día Viendo el mundo En ese momento De Pesach ¿Qué pasa La cabeza Por el olam? Ve el cuerpo De Israel Escucha al cuerpo Habla con el cuerpo Piensa con el cuerpo Sobre el cuerpo Eso es Pesach Así empezó Pesach La cabeza Atendiendo al cuerpo Veamos otro término Que incluso ocurre antes De lo que los mencioné En un sistema Del pueblo ¿Quién es la cabeza? El rey El jefe El líder El Rosh Yeshiva ¿No? Rosh Amem Shalah Rosh Abot Bedin Siempre cuando alguien Es encargado De algo Grande Él se llama Rosh En Mitzrayim En toda la historia De la salida de Egipto ¿Quién es nuestro Rosh? Moshe Y Moshe Entonces Moshe Es la cabeza Y el pueblo Israel es el cuerpo ¿No? ¿Dónde estaba la cabeza? No En el palacio En el palacio real ¿Qué hacía la cabeza En el palacio real? Pues escuchando Beethoven Viendo Todos los paisajes Más bonitos del mundo Comiendo Y hablando Con los ministros Más importantes De toda la región Y así En la cabeza Estaba En el mundo ¿Y su cuerpo ¿Dónde está? Esclavizado En Egipto ¿Qué pasa de repente? Dice la Torah Y salió Moshe A ver ¿Qué está pasando Con sus hermanos? En términos Que usamos hasta ahora ¿Cómo lo llamaríamos? Y la cabeza Salió a ver ¿Qué pasa con su cuerpo? Dejó el palacio Dejó el mundo Dejó la comodidad Y fue a ver ¿Qué pasa con su pueblo? Sobre el paso Bayar Dice Rashi Empezó a pensar Sobre sus hermanos Ay, ay, ay Mis hermanos La mente Ya piensa en el cuerpo Salió y vio A un egipcio ¿Qué hay aquí? Visión Al día siguiente Dice el versículo Y dijo Al malvado ¿Por qué pegarás A tu hermano? Habló con el cuerpo Le contestó ¿Quién te puso encargado? Escuchó al pueblo ¿Qué ocurrió en Pesaj? La cabeza líder Vio al cuerpo ¿Qué ocurrió en Pesaj? La cabeza Borea Olam Vio al cuerpo ¿Qué se nos dice a cada uno? Pesaj Es una fecha propicia Para que tu cuerpo Perdón Para que tu cabeza Vea tu cuerpo Entremos en detalles ¿Qué significa Ver el cuerpo? Empezaremos De la mente El pensar ¿En quién piensas Normalmente Durante toda tu vida? Y si eres Mujer Mamá Abuela Más todavía ¿En quién piensa uno? En los hijos Es normal Los traes al mundo Los trajimos al mundo Los educamos La cabeza está en ellos Como andan Como están Y si creció la familia Y hay nietos Y bisnietos Ya hace falta ampliar El chip cerebral Porque ya hay cada uno Hay que pensar en él Y cuando es su cumpleaños Ya se graduó Ya viene Ya se fue Ya viajó No sé Dicen que uno ama A los nietos Más que a A los hijos No sé Interesante ¿Ah? ¿Es así? Yo no sé El viernes Mi hija me dice Papi ¿Qué crees? Decidimos Mi esposo Y yo Y la nieta Irnos a Cuerna Shabbat En vez de venir A tu casa Vamos a ir a Cuerna Dice Vete donde quieras A mí me dejas A mi nieta Y te largas Ahí está Mi esposa También lo comprobó Estábamos en Los Ángeles Hace unos meses Y Shabbat Nosotros nos fuimos Al CNIS Y mi esposa Se quedó Con mis hijas Y la nieta Y de repente Un incendio En el hotel El cuarto Del piso De abajo Se incendió Gritos Alarmas Todos puertas De emergencia Mi esposa Me dice No sé Yo agarré a mi nieta Y salí corriendo Está bien Entonces ¿Dónde estábamos? Ah Entonces ¿Qué pasa cuando Pensamos en mucha gente? Dejamos de pensar En nosotros mismos Obvio Y quiero aclararlo Y quiero aclararlo De antemano No estamos hablando De que Por lo tanto Piensa nada más En ti Ese egoísmo No existe Además ¿Se acuerdan? Cabeza mundo Piensa en el mundo No en el cuerpo ¿Qué pasa si Los ojos están Nada más en el cuerpo? El oído Nada más en el cuerpo La boca Nada más en el cuerpo Y no hay mundo Está mal Está mal Bar Minan No ver el mundo Se llama Ciego No escuchar al mundo Se llama Sordo No hablar con la gente Se llama Mudo No pensar en el mundo Se llama Tonto Hay gente Que pueden tener Las cuatro Los cuatro títulos Los cuatro Aunque ven Aunque hablan Aunque escuchan Aunque piensan De tan egoísta Que está No hay más ciego Del que no quiere Ver No hay más sordo Del que no quiere Y saben De paréntesis No sé si es paréntesis O subrayarlo ¿Saben? ¿Qué causa La persona Verse demasiado Y nada A sí mismo Y nada más A sí mismo Ese egoísmo ¿Qué lo causa? No Uno de los factores Que causa egoísmo Es el dinero El dinero El dinero El oro Y el dinero Cuenta Jajamim Hay una historia Interesante De una persona Antiguamente En una aldea En una ciudad Pequeña Había un señor Muy amable Muy amigo De todos De repente Le tocó La lotería Desde ese día Ya no veía A los amigos Ya no hablaba Con nadie Ya no tenía Tiempo De escuchar A ningún pobre Como que se aisló Demasiado Fue el rabino A su casa Para regañarle Y para que no sean Palabras de regaño Trajo con sí El rabino Un papel De aluminio Solo que el papel De aluminio En hebreo ¿Cómo se llama? ¿Saben? ¿Cómo se dice papel De aluminio? Papel de plata Papel de plata Ok Agarró al señor ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué honor Que usted viene A mi casa? Sí, le dice el rabino Vine a hablar contigo Sí, ¿de qué se trata? Vamos a tu ventana Le dice Se pagan En la ventana En frente De la calle Donde se ve Todo el mercado Y toda la gente Le dice el rab ¿Qué ves? Dice nada A muchísima gente Caminando en la calle Dice muy bien Sacó el papel De plata Se lo puso Detrás de la ventana Ya obviamente Se convirtió La ventana En espejo Le dice ¿Y ahora qué ves? Le dice A mí mismo Le dice el rab Eso es lo que te causó El papel de plata Cuando no tenías dinero Veías a todos Pero desde que tienes El papel de plata Ya nada más A ti mismo Entonces obviamente Cuando la clase Hoy dice Hay que verse A sí mismo No estamos hablando De ese Extremo Estamos diciendo Estamos diciendo Que en vez de cuando Uno tiene Que ver Y pensar En sí ¿Cuánto nos esforzamos Y invertimos Mucho pensamiento En las cualidades De los hijos? Uff Este está muy nervioso Hay que hablarle Ay este Muy flojo A ver Cómo hago Como mamá Como papá Las cualidades O los defectos Que pueden llegar A tener los hijos Te ocupan Una parte muy importante De tu cerebro Cómo resolver Esa parte Es así o no Pero cuando Dedicamos Ese misma Preocupación Y cerebro A nuestros defectos A nuestra A nuestra persona De nuevo Con la cabeza Observamos muy bien Hacia afuera Pero no Nos vemos Y no pensamos En nosotros mismos ¿Cuándo te escuchaste? ¿Cuál será la respuesta? Cuando hablé Hablé conmigo mismo Para que yo me escuche Y creo que Lo comentamos Aquí una vez Hay algo Maravilloso Y no se asusten No es de manicomios Hay algo maravilloso Que se llama Háblate Háblate Habla contigo Mismo Misma Y repito No es de manicomios Es de sabios ¿Qué quiere decir? Háblate Primeramente ¿Te hablas o no? Yo digo así Siempre Siempre Nos hablamos Con la mente Pocas veces Murmuramos Casi nunca Hablamos Voy a explicar Muchas veces Te hablas ¿No? En la mente ¿No? Oye No tenía que hacer esto Había que hacer así ¿No? Lo piensas A veces Murmuras Uy estuvo mal Pero nunca Alguien se sienta Y dice Voy a hablar Conmigo mismo Se sorprenderán El efecto Maravilloso Que eso tiene En la persona Ejemplo Hay algo Que quieres cambiar ¿Si? Algo en ti Que sabes Que está mal Y quieres cambiarlo O Actuamos mal Digamos que el hijo Nos sacó de quicio El vecino El socio Pasó algo Y reaccionamos Muy feo En una mesa De familia Alguien dijo algo Y uno salió Y se explotó Pasó Y te sientes mal Sabes que no Actuas bien ¿Qué hacemos Normalmente? No, no, no No con la gente Estás encerado Encerada En tu cuarto Y estuvo mal ¿Qué haces? ¿Piensas que estuvo mal? Es bueno Hay gente que Ni lo piensan Se justifican Incluso cuando Están solos Si te justifican Ante la gente No Está bien Pero justificarse Cuando estás solo Es lo peor Pero hay gente Que dicen Estuvo mal Pero lo piensan Repito Hay algunos Que lo murmuran No tuve que actuar así Pero lo murmuró No Siéntate Y empieza a hablarte No Estuvo Bien Puedes decirlo Como a segunda persona O como en primera persona Puedes decir No Amram No estuvo bien Lo que hiciste O La verdad No estuvo bien Lo que he hecho Puedes hablar en primera O en segunda No pasa nada Pero empiezas a desarrollar La próxima vez Tengo que trabajarlo La próxima vez Tengo que aguantar La próxima vez Tengo que callarme Tengo que aguantar 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 Gracias. Gracias. ¿Se sorprenderán? ¿Cómo el cerebro recibe de ti una orden? Dicha, escuchada. Hace mucho más caso y la próxima vez ayuda mucho. Le voy a dar una prueba bonita a eso de la Meguila de Esther. La Meguila de Esther dice que cuando pasaba Amán en el mercado, todos se posternaban ante él. No, síganme la Meguila, pero nada más Mordejai no, no, en español, no, no se arrodillaba y no se inclinaba. Eso no es lo que está escrito en la Meguila. En la Meguila dice, y solo Mordejai no se arrodillará y no se posternará. No dice no lo hizo, no lo hará. Esther sí estudió en el colegio y sí sabía gramática. ¿Por qué cuando escribió la Meguila puso a Mordejai en futuro en vez de presente? Explican los comentaristas algo que está justo acorde a lo que estamos hablando. Díganme por favor, es una prueba muy fuerte estar en la calle y de repente sin preaviso apareció Amán. Y ves todo el mercado de rodillas, de piso, pegados al piso. Y tú te paras así en frente de ese potente malvado Amán. ¿Es fácil o difícil? Y te mira a los ojos con fuego, con rabia, con odio. ¿Y tú te puedes quedar así? O te doblegarías y dirías, ok, 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 aquí está. ¿Cómo actuaría uno en ese momento de prueba? Como Mordejai, escuchen bien. Quería aguantar ese momento de prueba y no caer. En su casa, se sentaba y se hablaba a sí mismo. Hoy cuando yo salga al mercado y si pasa Amán, yo lo hijra y yo lo ishtahave. Yo no me voy a posternar y yo no me voy a rodear. Esas palabras del futuro, ¿cuándo las decía Mordejai? Antes. Las decía a sí mismo. Cuando llegaba la hora de la prueba, tenía la fuerza de pararse. Porque ya se entrenó, ya entrenó a su cerebro hablándose. Eso nos enseña que cada prueba que quieras pasar en la vida, habla. Si pasa así, no voy a contestar. Si pasa así, voy a sonar diferente. Dilo, dilo y repítelo. Hasta que creas en eso. Como dijo David Amélez, Yo creo en las cosas porque las hablo. ¿Con quién las hablas? Las hablo con mí mismo. Piensa en ti. Habla contigo mismo. Tres. Ve, obsérvate. Ve tu cuerpo. Necesita atención. Necesita salud. Necesita cuidado. Quizás necesita dieta. Quizás necesita deporte. Quizás necesitas ropa nueva. Quizás necesita lo que necesite el cuerpo. No son cosas prohibidas en el judaísmo. No hay ninguna ley que diga, debes de verte feo. Debes de ser fea para que complazcas a Dios. No. Tienes que estar abandonado y comer lo que sea en tal de servir a Dios. No. El Rambam, que era un gran doctor, grita muchísimo sobre cómo comemos. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cuándo lo comemos? ¿En qué cantidad lo comemos? Son cosas que uno tiene que abrir los ojos y observarse. Y el Rambam, escuchen bien. No puso todas las leyes de alimento y de cuerpo y de deporte y de todo eso en un libro exterior. Los metió dentro del libro de leyes. Como parte de las leyes de Shabbat, de Kashrut, velas de Shabbat, de Shofar. Dentro de las leyes están leyes de cómo debes de comer. Cuando sí, cuando no, deporte, angustia. Todo esto tienes que verlo. Verte. Y de nuevo repito lo que dije anteriormente. Somos capaces de ver a un familiar, a un hijo, a alguien, comiendo demasiado, comiendo mal y decirle, ¡eh! Y no decimos a nosotros mismos, ¡eh! Somos grandes observadores y tenemos un ojo muy crítico para los demás. Tenemos un ojo muy analítico, ¿quién es el otro? Díganme con qué facilidad podemos describir a la gente. ¿Fulano? ¿Fulana? No, vente cuento, todo de A, Z, rayos de X. Y no somos capaces de describirnos correctamente. Porque tenemos ojos que exploran de aquí para afuera y no de aquí para adentro. A veces hay que verse. Hay que observarse. ¿Y el punto cuatro cuál era? Escúchate. Escúchate. ¿Qué quiere decir escúchate? Tenemos una voz interna. Dentro del cuerpo. Que se llama Yézer Atov. Al Yézer, ¿verdad le escuchamos o no? No sé qué voz tan agradable tiene. Pero apenas abre la boca. Ponemos audífonos. No audífonos, ¿cómo se llama el de los doctores? Y ahí, a ver qué opinas, a ver qué dices. El Yézer Atov apenas abre la boca. No sé si Hasid es tartamudo. No sé si no sabe hablar bien el español. No provoca escucharle. ¿Qué preferimos? ¿Comida rica y no tan sana? ¿O comida sin sabor y muy sana? Tenía un amigo que llamaba a toda la comida de dieta comida de enfermos. ¿Qué queremos? Normalmente vas a un restaurante. Intentas lo mínimo grave, ¿no? Lo menos malo. Pero esa es la diferencia entre Yézer Atov y Yézer Atav. El Yézer Atav te ofrece cosas muy ricas, pero no son saludables. El Yézer Atov, sí, a lo mejor es aburrido, no tiene sabor. Pero es lo más sano que necesitas para tu alma. Escúchate. Escucha los buenos consejos del Yézer Atov. Y queda profundizado un dato más. ¿Quién habla más? En ti. ¿El Yézer Atov o el Yézer Atav? ¿Quién habla más? ¿Yézer Atav? Casi todos dijeron que el Yézer Atav. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué él sí habla más? Y el Yézer Atov habla menos. ¿Que el Yézer Atav es mujer y el Yézer Atov es hombre y por eso no habla o qué? Respuesta. En un salón de clases, ¿qué niño puede llegar a hablar más y intervenir en la clase? Yo les diré, ¿quién puede llegar a hablar más en un salón de clase? A un niño, imagínense que entran dos niños del salón de clases. Y los dos son iguales de inteligentes o no inteligentes. Los dos son iguales. Y el primero, digamos el número uno, abre la boca y hace una pregunta. Y la maestra pone el oído así. A ver, ¿qué dices? ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué interesante lo que dices! El número dos, abre la boca y la mora le voltea la espalda y le hace con las manos. Ya, mejor cállate. El número uno, repite otra cosa y otra vez la mora con toda la atención. El segundo, intenta de nuevo hablar y prácticamente después de una semana el segundo entendió que él está en el cótel. Hablando con la pared. Díganme, ¿qué va a pasar al número uno? Se va a animar y no va a parar de hablar. ¿Qué va a pasar al segundo? Mala maestra, ¿no? Somos los mismos. Somos esa maestra todos nosotros. Porque cuando el Yetzirah habla a todos, atención, silencio. A ver, ¿qué dices? Y cuando el Yetzirah habla, ¿qué le decimos? Sí, cállate fanático, tú también. ¿Qué pasa al que le damos cabida? Se expresa más. ¿Qué pasa al que le humillamos? Se tragó la lengua. Esa es la clave. Cuando te dicen, escúchate, escucha tu parte positiva. Escucha esa parte divina que hay en ti. Por lo tanto, Pesach, como vimos, es un llamado a todos. Pensemos en nuestro cuerpo. Quizás, tenemos al cuerpo en Mitzrayim y la cabeza en un palacio. ¿Se acuerdan de Moshe Rabenu? La cabeza. ¿El pueblo de Mitzray que es? ¿Quién es? El cuerpo. Moshe, ¿dónde está? Al principio, en un palacio. El cuerpo, ¿dónde está? Quizás tu cabeza está en un palacio y tu cuerpo está en un Mitzrayim. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es posible? Puedo hacer que la persona en su mente está tranquilo. Está bien. Hay mucho trabajo, se está haciendo dinero, estoy viajando, estoy... Pero el cuerpo está abandonado. La salud de él deteriorándose de tantos nervios y agitación. Hay una frase en Israel que dice que hasta los 40 años uno gasta la salud para hacer dinero. Después de 40 años gasta todo su dinero para recuperar la salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que los dije? ¿Qué causa el egoísmo? El dinero. Hay un versículo en la Torah, en Tehilim, que dice así. Las estatuas de oro y plata, boca tienen y no hablan. Oídos tienen y no escuchan. Ojos tienen y no ven. ¿Qué quiere decir esa expresión? En lo literal se refiere a la estatua. Pero escuché hace muchos años aquí, lo dijo el Ravmur de Haibabor, que no se refiere a las estatuas. Dice así. Habla de la gente que todo el día persiguen el oro y la plata. Y de tanto que la cabeza está metida en ese mundo, en ese Las Vegas, en esas maquinitas, en ese mundo de corre y corre, de ese mundo de centro, de ese mundo de depositar y cobrar y factura y todo eso, que ya no ve de aquí para abajo. Ya no ve a su familia. ¿Quién es tu familia? Tu cuerpo. Porque tú eres la cabeza. Esa gente, boca tienen. Boca tienen. Pero no hablan. No tienen tiempo para preguntar al hijo, ¿cómo vas? ¿Cómo estuvo el colegio? No tienes tiempo de ver a la hija, ¿y cómo fue tu viaje? Boca tienen y no hablan. No hablan con el cuerpo. Pero si hablan con el mundo. ¡Ey! El contenedor, ¿salió o no salió? Ojos tienen y no ven. Sí, conoció todo el mundo. Conoció todo el planeta. Ya estaba en África, ya estaba en las Niagaras, ya fue. Conoció todo el mundo. Lo que no vio todavía es a su familia, a su cuerpo. Oídos tiene y no escucha. Sí, escucha las ofertas y la bolsa que subió y bajó. Y el dólar que subió. No, todo eso sí. ¿Por qué no escucha? A los cercanos. Y quiero hacer aquí una pausa. Cuando digo esas palabras, no pienses en aquel que no te escucha. Piensa en quien tú no escuchas. Uno puede llevar esas palabras a dos lados. Uno es, si soy cuerpo y no me escuchan. No. Eres cabeza. Porque eres mamá. Porque eres papá. Porque eres líder. Porque eres alguien importante. Y hay un cuerpo que hay que atender. Hay un cuerpo que hay que escuchar. Para ir cerrando la idea. Si nos piden que la cabeza observe a nosotros mismos. Hay una parte que es la última que quiero cerrar con ella. Que también tenemos que observarla. Y quizás a ella más que a todo. El cuerpo está compuesto de dos partes. Cuerpo y alma. El cuerpo está dividido en dos. Y el alma dividida en dos. Si hasta ahora hablamos de ver el cuerpo. Solo voy a dividir todo lo que dije nada más en dos partes. Hay el cuerpo físico. Y hay el ánimo del cuerpo. Cuando dijimos. Debes de observar. Y ver que comes. Y comer bien. Y comer sano. Y comer correctamente. El que comer a que parte pertenece. A la parte del cuerpo. Físico. El. Como. El que ánimo debo de tener a la hora de comer. A donde pertenece eso. También al cuerpo. Eso no tiene que ver con el alma. No es espiritualidad. Si estoy tranquilo. Si estoy alegre. Si estoy relajado. Descansado. Y como bien. Eso es la parte espiritual del cuerpo. Por llamarlo así. ¿Entendimos? Otra vez. El cuerpo físico. ¿En cuánta parte se divide? En dos. La parte. Física del cuerpo. La parte. Espiritual del cuerpo. Cuando comes sano. Eso. 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 ¿A quién alimento bien? Al parte. Física del cuerpo. Pero cuando comes con amargura. Aunque comas las vitaminas más grandes del mundo. Está mal. Por eso dije muchas veces. No entiendo cómo la gente. Comen. Viendo noticias. Y noticias creo que buenas. No dan. Había un periódico en Israel. Que intentó. Creo que se llamaba. Besorotobot. Quebró. La gente. Todo está bien. Y Baruj Hashem. Y esto salió. Tráeme Balagán. A rojo vivo. Comes así. Y estás. Tenso. Tensa. Una vez llamó a mi suegra. Y la dije a mi esposa. Por favor. Estamos comiendo. Total. Total. Esa es la parte del cuerpo. Lo que es increíble. Es que la parte del alma. También está dividida en dos. Escuchen bien por favor. Y los doy con esto una tarea. Muy importante. Y muy bonita para Pesach. El alma. Está dividida en dos. La parte corporal del alma. Y la parte espiritual del alma. Cuando una persona. En Shabbat. En Hag. No importa. Cumple con todas las cosas. Matzah. Matzah. Maror. Maror. Vino. Aseba. Todo. Bien. Todas esas cosas espirituales. Y las leyes de Pesach. ¿Qué alimentan? La parte corporal del alma. Otra vez. Todas las leyes. Y todas las mitzvot. Y todo lo que se hace en un Hag. El Shofar. La Megillah. La Matzah. El Azucar. Todo eso. ¿Qué alimenta? La parte corporal del alma. Pero. Dijimos. Hayaba. Lirot. Etatsmo. Debes de verte. Y verte quiere decir. En todas tus. Facetas. Y hay una faceta que se llama. La parte espiritual del alma. Y esa. No se sacia. Ni con los manjares de carne. Ni con el vino. Ni con las mitzvot. Ni con la matzah. Esa se alimenta únicamente. De Torah. Que se estudia. En ese día del Hag. Cuando una persona se sienta. Además de todo lo que hace. A estudiar. Y aprender cosas nuevas. En el día de Yom Tov. Esa parte espiritual. Del alma. Regocija. Se llena. Se ilumina. Profundicemos un minuto. Y con eso terminamos. Hay una cosa. Que se llama Tov. ¿Saben que es Tov? Bueno. ¿Sobre que se dijo Tov? Bayar Eloquim. Et ahor. Kitov. Y vio Hashem. Que la luz que hizo. En el primer día de la creación. Era. ¿Qué pasó a esa luz buena? A Kadosh Baruj Hu. Todavía no había sol. A Kadosh Baruj Hu. La ocultó. La ocultó. No quiere decir. Que la. Eliminó. ¿Hay diferencias entre ocultar y eliminar? Eliminar es que no existe. Ocultar. Es que está escondida. En una parte. ¿Dónde está escondida. Esa. Esa. Esa luz. ¿Dónde? Entonces vino a Kadosh Baruj Hu. Y dijo. La Torá. Dice Dios. Es algo Tov. Que los estoy entregando. ¿Por qué la Torá se llamó Tov? Porque en ella. Se escondió. Esa luz divina. Llamada. Bayare loquimeta. Orki Tov. Estaba leyendo. En el libro de Rafshim Shon. Una pregunta que jamás. Ni pensé. ¿Cómo se llama. El día festivo. En hebreo. Yom Tov. Shuhada. Yom Tov. ¿Qué significa? Oye. ¿Saben? El miércoles. Por decir. Un día. El miércoles. Es Yom Tov. Y ahorita. Es Yom Ra. ¿Por qué las festividades. Los llamaron. Días. Tov. Entiendo. Boker Tov. Entiendo. Laila Tov. Entiendo. Shavua Tov. Shana Tova. El día de festividad. Yom Tov. La respuesta maravillosa es. Porque en ese día de Tov. Es el día que puedes alcanzar. La luz llamada Tov. Escondida. En la Torah. Llamada Tov. Así que. Si queremos agarrar la cabeza. Y vernos. ¿Qué debemos de la conclusión. De todo lo que vimos. ¿Qué tienes que ver? Tienes que ver. Todas tus cuatro etapas. Facetas. Hay la parte. De mi cuerpo. Corporal. Come bien. Come rico. Disfrútalo. Etcétera. Hay la parte. Sentimental. No sé si es la palabra correcta. De la parte corporal. Ánimo. Alegría. Ves a magta. Reúnete con tu familia. Sé de buen humor. Marca una sonrisa muy grande. En tu. En tu rostro. Esa es la parte. Espiritual. Del cuerpo. Después. ¿Qué tenemos? La parte. Espiritual. Material. La parte. La parte. Del alma. ¿Cuál es? Cumplamos las cosas bien. Todo. Cacher. Todo bien. Todo. Como es debido. Y cuando ya terminas con esa parte. No te olvides. Obsérvate. Hay otra parte bonita en ti. Que se llama. El alma del alma. La espiritualidad del alma. Que esa lo que quiere buscar es. Ese tov. Esa. Esa. Espiritualidad. Esa Torah. Esas clases bonitas. Que no debe de faltar. En ningún knish. En ningún hogar. Esos libros que hay que leer. Esas Torah que hay que mencionar. Esas palabras maravillosas. De Hidushim. Que hay que decir. A la hora de la Agadá. Para que al final. Que tengamos. Pesach. Cacher. Y Sameach. Muchas gracias. 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 Gracias.